Buenísimos hermanos, muy buenos días, sábado 19 de agosto celebramos a San Juan Eudes, presbítero, felicitamos a nuestros padres y hermanos laicos eudistas. Nació en la diócesis de Cés, Francia, el año 1601. Recibió la ordenación sacerdotal y se dedicó por varios años a la predicación en las parroquias. Fundó dos congregaciones religiosas, una destinada a la formación de los seminaristas y la otra al cuidado de las mujeres, cuya vida cristiana estaba en peligro. Fomentó en gran manera la devoción a los corazones de Jesús y de María. Falleció el año 1680. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Dichosos los que oyendo la llamada de la fe y del amor en vuestra vida, creísteis que la vida os será dada, para darla en amor y con fe viva. Dichosos, si abrazasteis la pobreza, para llenar de Dios vuestras alforjas, para servirle a Él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas. Dichosos mensajeros de verdades, que fuisteis por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Dichosos del amor dispensadores, dichosos de los tristes del consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos herederos de los cielos. Amén. Si escuchas cuando te digo que el santo es el más feliz, escuchas el himno, dichosos, 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 y termina, dichosos, 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 dichosos. Felices, hermanos. El mundo nos presenta una falsa felicidad, apegada a las riquezas, a la concupiscencia de los ojos y a la voracidad de la carne. Ahí no hay felicidad, hay desilusión, hay tristeza, desengaño. Muchas, muchas situaciones de dolor, de depresión, llegan porque tenemos una falsa felicidad. Eso no es la felicidad. Hermanos, aquí está la felicidad. Aquí nos está descubriendo. Por eso la santidad es la felicidad. Los que oyendo su llamada, la llamada de la fe y la del amor, creyeron. ¿Qué creyeron? Que dicha que tú y yo lo creamos. Que la vida nos era dada. O sea, nosotros no nos damos a nosotros la vida. Si ves el mundo, dice, aquellas mujeres que han caído en el feminismo, mi vientre es mío, yo hago lo que quiera con mi vientre, mi cuerpo es mío, como decir, mi vida es mía y yo tengo decisión sobre la vida en el vientre. ¿Ves el engaño? La única decisión es la de Dios. Por eso creyeron que la vida era dada. ¿Pero para qué? Para darla, no para quitarla. Ven lo contrario, hermanos míos. No para quitar la vida, para darla, dar mi vida. ¿Y cómo? Con amor y con fe viva. Dichosos cuando abrazan la pobreza. El mundo le dice, dichosos si se acumulan de cosas y de riquezas materiales. Mentira. Entre más despojado estés, más feliceres, más libre. Ahora, mira la clave. Escucha, porque no tiene que ver con las cosas mismas. Si tú tienes cosas y las das, porque no es tu Dios con minúscula. Mira, dichosos si abrazaron la pobreza para llenar de Dios sus alforjas. Imagina esto, la alforja llena de Dios. Tu alforja llena de Dios. Tu alforja. Que es como la seguridad mientras vas de viaje. Si tú llenas tu alma de Cristo, si tú llenas el alma de Él, serás plenamente feliz porque le servirás con gozo y con amor. Por eso, dichosos, dichosos del amor dispensadores, dichosos de los tristes, el consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos herederos de los cielos. Y así San Juan Eudes lo que hace es como meternos dentro la conciencia de que es Él, Él el que obra a través de nosotros. Y ahí está la felicidad, hermanos míos. Esa es la felicidad. Yo quiero que tú y yo, pues, lo le pido y le pedimos juntos que seamos plenamente felices. Ya tenemos la clave, hermanos míos. Por eso rezamos. Por eso rezamos. Y el Salmo 118 nos da la certeza que Él está cerca de nosotros, que sus mandamientos son firmes, son seguros, son estables. Dígamosle así, tú, Señor, tú, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca. Y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, estás cerca. Y todos tus mandatos son estables. La sabiduría, la gran sabiduría de la cruz, el despojo. Tú puedes estar lleno de cosas y ser pobre. ¿Por qué? Porque la pobreza es la confianza absoluta en el Señor. Y puedes no tener nada y ser rico. ¿Por qué? Porque estás apegado a solo esa banquita, a esa grabadora que tienes, a ese celular. Eres un esclavo. O sea, es la libertad, hermano mío, hermana. Los pobres, los que han puesto su confianza total en el Señor. El Señor es su delicia. Y si el Señor es la delicia, Él te dará lo que pide tu corazón. Así rezamos este himno de la sabiduría, el capítulo 9, que es maravilloso. Que todos los días deberíamos hacerlo, hermanos míos. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asisten mis trabajos. Piensa en los trabajos de hoy, las responsabilidades que hoy tienes, que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas. Y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas. Y para que rigiese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos. Porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años. Demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría, conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos. Y venga yo a saber lo que te es grato. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Aquí está la sabiduría, ¿ves? La sabiduría es Jesucristo. Y es la sabiduría de la cruz. Ahí se ve la fidelidad del Señor que dura por siempre, su amor, su misericordia es eterna. Su misericordia es eterna. Cantad al Señor. Pueblos todos de la tierra, naciones, dadle gloria. Porque grande es su amor hacia nosotros, es eterna su misericordia. Naciones, dadle gloria. Porque firme es su amor hacia nosotros, Su fidelidad dura por siempre. Naciones, dadle gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. Romanos 12.1 Resuena en tu corazón. Los exhorto por la misericordia de Dios, que es eterna, a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo. No se ajusten a este mundo. Sino, transfórmense por la renovación de la mente. Para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Hemos pedido la sabiduría para saber lo que te es grato. Venga yo a saber lo que te es grato. Que en lo que hagamos hoy. Por eso, la vida es para darla. Ahí está la felicidad. La vida no es para vivir para sí mismo. Recuerda, la palabra te dice, El que vive para sí, se muere. Como un caracol allá adentro, un espiral que termina, ya no tiene más para dónde echar, se muere. En cambio, dar la vida es el espiral concretamente ya distinto. Ya no hay límite. Es el cielo. Es la sed de infinito. Es la santidad. Hermanos míos, ¿Cómo es que San Juan Eudes maravillosamente nos dice algo que es necesario nosotros tener en el corazón, hermanos? Tenerlo presente. Tenerlo presente. Yo te lo quiero compartir porque es maravilloso para tu vida. Jesús quiere estar en ti, viviendo y dominando en ti, a la manera de la cabeza. Así como la cabeza vive en sus miembros y los gobierna. Y quiere, escucha esto, quiere que todo lo que hay en él viva y domine en ti. Su espíritu en tu espíritu. Su corazón en el tuyo. Todas las facultades de su alma en las tuyas. De modo que en ti se realicen aquellas palabras, en verdad glorificada a Dios con vuestro cuerpo y que la vida de Jesús se manifieste en vosotros. Es maravilloso. La vida de Jesús se manifiesta en ti y en mí. La vida de Jesús en nuestros pensamientos, en nuestras miradas, en nuestra boca, en nuestras acciones, en la manera como hablamos en nuestro corazón, porque la boca habla de lo que hay en el corazón, la abundancia del corazón. Es llevar en el corazón la ley del amor, porque el santo lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan, llevan el corazón la ley de su Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, llevan el corazón la ley de su Dios. Llevan el corazón la ley de su Dios. Así, hermanos, el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo, exactamente como nosotros menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir. Haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Mira con bondad al Santo Padre, el Papa Francisco, nuestros cardenales, nuestros obispos, en sus dioses y arquidiócesis, a nosotros, sacerdotes, danos la santidad. Padre, queremos ser santos para servir a nuestras ovejas, dar la vida a nuestras ovejas, la vida que recibimos, darla, darla. No hay mayor amor que dar la vida por nuestros religiosos y religiosas, hoy por nuestros eudistas, por los diáconos, por todos los laicos, para que viviendo esta verdad en el amor podamos transparentar lo que tú nos has dado, que habitas en nosotros, porque tú solo eres santo, Señor. Pídele al Señor lo que necesitas. Este momento es bellísimo. Clámale al Señor por ti, por tu familia, tu trabajo. Vamos a rezar por ti. Y vamos a rezar los unos por los otros, hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como lo dice San Mateo. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que así como hemos perdonado. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Porque está como león rugiente, dice Pedro, todo el día para devorarte. Que puedas humildemente en este día entregar, entregar todo lo que eres, todo lo que tienes. Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Señor, tú que elegiste a San Juan Eudes para que nos anunciara las insondables riquezas de Cristo, haz que nosotros, siguiendo su ejemplo y enseñanzas, te conozcamos cada vez mejor y vivamos cada día con mayor fidelidad el mensaje del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dar la vida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas, gracias a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. San Juan Eudes, ruega por nosotros. Feliz día, hermanos. Gracias.